Granada Las que acarician más novia Entre sus manos y el sol De color de la que dan Las flores de la granada Sus mujeres son sonrisas Las de los lunares verdes Las de la falda gallompa Otras de geranios malvás Y la que lleva un clavel Colgado de la solapa Para ponerse más guapa Hecho a mano y de papel Y por ahí van las mositas Al corpus de fiesta del año Sujetas de las muñecas Con lazos de seda y oro Y un pañuelo de organdí Sus mujeres son sonrisas Las de los lunares verdes Las de la falda gallomba Otras de geranios malvás Granada con sus jardines de agua La de las flores color de amapola Las que nacen en la alhambra Son flores color esmeralda Las que acarician magnolias Entre sus manos y el sol De color de la que dan Las flores de la granada Las flores de la